... ¿Qué conexión hay entre policía y Twitter? Porque Madrigal comenta que hay bastantes cuentas de pedagogía que siguen activas y además que tardan bastante en borrarse. Vamos a ver, entre policía y Twitter. Yo con Twitter me parece una herramienta maravillosa, maravillosa, como un coche, un coche hace impresionante. Campañas, ahora mismo Twitter es probablemente la herramienta más potente que hay. En cuanto a la red social, el WhatsApp le supera como herramienta de comunicación. Bueno, pues por un bulo, yo os puedo decir, en una tarde ha llegado a 20 provincias, gracias a WhatsApp. Twitter eso no lo lograría, y de repente miles y miles y miles. Pero en cambio, os puedo decir, la seguridad de Twitter es muy mejorable. Sí. El protocolo policial que tenemos con Facebook y 20 no lo tenemos con Twitter, también. Dicen que van a mejorar, también. Que tienen que ser más ágil en muchas cosas, también. Esto hablando de la unidad de investigación tecnológica, que son los buenos, son los policías de verdad. Son los que me dicen, oye, hay muchas cosas mejorables en ese proceso para agilizarlo, para mejorarlo, para garantizar la seguridad y para facilitar enseguida la operatividad policial o de seguridad de la gente. Bueno, hay cuestiones en las cuales ellos se amparan de repente en la libertad de expresión. Pues os voy a poner un ejemplo. Ha habido cuestiones de violencia de género de muy mal gusto. Yo ni tan siquiera diría que era pro violencia de género. Era simplemente un capullo que le apetecía trolear a la gente y desquiciarnos, supuestamente frivolizando con la violencia de género o con la anorexia y la bulimia. Toda la sociedad entra en tromba como desterebrados a jalearle a ese tipo de troles y nosotros pedimos que lo quiten y no lo quitan, amparándose en la libertad de expresión. Luego, en el fondo, pues hombre, es muy mejorable, ¿no? Pero yo, por ejemplo, yo con Twitter tengo buena relación, confío. Confío muchísimo en su herramienta, es súper potente para nosotros y confío en que sea verdad que hagan el esfuerzo que tienen que hacer en muchas cuestiones, en muchas. Bueno, de seguridad, de privacidad, de buen uso de los nombres, incluso, ¿por qué no? Verificación. Hay tantas cosas que pueden seguir desarrollando, pero bueno, Twitter en España no tiene representante. Bueno, tiene un director comercial. A ellos le llaman director general, pero es comercial. ¿Todavía les quedan muchas partes por desarrollar? Pues sí, pero vamos a pensar que todo su tiempo y que es verdad lo de que van a mejorar. Yo soy un tío muy, a veces, a veces soy demasiado cálido. Bueno, mientras se nos anima a alguien, yo te pregunto algo que nos pregunta, por Twitter, el ángel Sportillo, nos hace la siguiente cuestión. Si denuncias, les dan tus datos al delincuente. Si es un psicópata, ¿quién te protege? Hay una parte, sobre todo yo digo, cuando se denuncia, nos ha venido hace muy poco, la semana pasada, un intento de denuncia de un perfil de un muñeco a otro tío que es un perfil que tampoco es persona. Entonces es tan gracioso como que Spinete va a denunciar a Ronald McDonald. ¿Tú qué pensarías? Eso por un lado, yo de leyes no entiendo, de lógica sí, me van diciendo, y luego en el fondo, las leyes son para todos. A mí me gustaría cambiar las leyes, pues bueno, esa es mi opinión y yo no voy a decir, oye, igual tienen que ser más estrictas o menos. Pero las leyes, el código penal, y además yo te puedo decir, los agentes de policía se traicion por el código penal. Y al final que, oye, que a veces las leyes nos perjudican en que tenemos que salir del anonimato, pero entonces es el que denunciamos. Si no sabe quién soy yo, ¿no? Al final yo creo que hay riesgos en denunciar que tienes que sumir también, ¿no? Y yo siempre digo, la gestión inteligente, la gestión de tu seguridad, tu propiedad, tu personalidad, tu presencia en las redes sociales, es fundamental.